Cuidado con el AoP, eh. Cuidado con el AoP, eh. Ay, el timing, que lo han visto. Lo han visto, lo han visto, Geven. Le abre los dos. Se queda 40. Fue la segunda bala. La pilla, que puede ser bastante buena. ¡Astora 3! ¡Y al final le acaba pegando la atravesada! ¡Story, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Otra más para Story! Triple kill y la ronda se la lleva a So. Madre mía, tío. Qué rondón de Story con el AoP, eh.